Buenas noches, esta es la parte 2 de este video tutorial sobre los recorridos virtuales con el software Gerkytia. En esta ocasión será con el modelo hecho en SketchUp. Nunca lo he intentado con 3D Studio Max, no sé cómo se comporta, no sé cómo mande las trayectorias de las cámaras, si es que las manda, si se respetan las animaciones directas de 3D Studio Max, pero será bueno intentarlo en el futuro. En este caso será desde este software que creo que es bastante común usarlo desde aquí. Ok, como ya tenemos la sección, tenemos el modelo ya configurado, vamos a proceder a exportarlo. Ya tengo el plugin, ya instalé el plugin a SketchUp de Gerkytia, aquí está Gerkytia Sport Model. Podemos aquí por ejemplo darle Instances, que podrían ser por ejemplo estos arbustos de la fachada. Como son 4 repeticiones podemos decir que, bueno de hecho son más, pero podemos agarrar y se tome como un solo objeto uno y los demás sean Instances y todos, por lo tanto no van a pesar en el modelo. Pero creo que el modelo es bastante sencillo para estar cayendo en Instances. Ok, luces, luces va a retomar, bueno va a tomarlo de donde está ubicado el sol. Voy a cancelar, primero voy a activar el sol. No lo he probado sinceramente, recuerdo que esta era una de las cuestiones básicas al momento de exportar a Gerkytia, tener el sol activado para que ya en el software Gerkytia aparezca activado y no hacer ahí unos cuantos movimientos, entonces será más cómodo. Entonces, sí, con estas luces, que es al entorno, le vamos a dar que sí, vamos a irnos a una carpeta que se llama Test. Aquí está. Ok, vamos a ponerle Test. Ok, lo nombramos. Hay ocasiones donde no se pueden guardar, pasa algo extraño, la carpeta no lo reconoce. La solución, que en su momento la encontramos, o fue mandarlo directamente a la carpeta de la unidad C, o si tenemos una partición, mandarlo a la carpeta de la unidad D, E, F. Es una manera de corregir ese pequeño error de Gerkytia, que en ocasiones pasa, a veces no, pero es frecuente. Bueno, ya estamos aquí en el Gerkytia, voy a presionar la tecla V para que se active todo el modelo. Bueno. Bueno. Uy, se está un poco pesado. Bueno, en este caso podemos ver dónde están todas las cámaras que se fueron creando. y cómo nos va a ir creando una línea, una trayectoria. Bueno, no lo vamos a hacer, pero sí, nos lo vamos a imaginar cómo va a ser esta trayectoria que va a crear Gerkytia. Bueno. Voy a hacer unos renders de prueba, en vista de que está bastante lento. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a configurar, le pusimos cristal ventana, por ejemplo, y que yo recuerde que así se cambiaba. Por aquí había otro, vamos a poner uno básico. Ahí está. El metal, es este, el metal negro. Y vamos a editar el material. Este es el metal negro, sí, aquí está. Ya tiene un buen rato que no, que no utiliza esto. Vamos a usar un mapa de reflexión, vamos a ponerle un, este, un color gris, para que no refleje. Esto es muy similar a cómo se manejaba en Vray, así que no creo, no creo que haya mucho problema. Bueno, ahora necesito el difuso. El metal negro. No, definitivamente no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo Me hacía mucho que no Que no manejaba esto Bueno, tenemos, ok, tenemos este reflejo Vamos a bajarlo un poquito Ahí está Aplicamos cambios, el muro Aquí está el muro Vamos a editarlo Vamos a boom mapping Vamos a crear una textura Y creo que es esta Necesito verlo más grande Ahí está Voy a aumentar la fuerza Bueno Mucho, bueno Aplicamos cambios, cerramos Y... Creo que ya Bueno, ya los expertos sabrán Como este Como configurar todos los materiales Ok, bueno Vamos a guardar cambios Users Test El tema Test Ok Y ya no veo nada más Vamos a Hacer la configuración de los De los demás elementos Aquí tenemos las escenas Tenemos un Core en View Que es donde estoy Este, moviéndome Y tenemos las escenas Este Que se crearon En el Sketchup Que yo agarro Y le doy clic derecho Aquí a la Y me voy a Show Perdón, perdón, perdón Perdón Es este Go to Follow Nos va a mandar a la escena ¿Estamos? Si Si no me equivoco Le doy doble clic Y yo me muevo Voy a manipular esta escena Hacia donde yo quiero que esté Pero en este caso Ya la tenemos preparada Entonces voy a Voy a irme a Current View Y esta es la que voy a Estar manipulando Ok Bueno Ahora El proceso Aquí la canción Bueno Vamos a hacer Otras cosas Por ejemplo Vamos a agregar Un entorno virtual Un mapa esférico Ya cargué Anteriormente Unos mapas globales Que eso Los podemos encontrar En la página De Kerkitia En Downloads Y en la parte De Essence Para quienes Están iniciando en esto Global Studios And Setup Que son Donde están Los environments Aquí está Este fue Que descargué Siete esféricos Skies And Gracie Grounds Ok Aparte Están Los básicos Cielos básicos Bueno Unos cielos de alta resolución Pero en este caso Solamente Es esto De 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 práctica Entonces Tenemos Estos globales Voy a Voy a poner uno Esta que se ve más iluminado Aunque esta también tiene Tiene buena iluminación Este es más monótono El cielo Porta Este está bien Y conforme movamos la escena Se va a mover el entorno Que más bien es un Una esfera gigante Que está Alrededor de la De la escena Ok Bueno Cierro Ya que tengo mi entorno Virtual Configurado Mis materiales Ahora vamos a hacer Estas pruebas Voy a hacer una prueba De render Y aquí tenemos El tamaño Es bastante grande Del current view Que es la pista Que estoy manejando Y voy a cambiar La La calidad Vamos a ponerle Un fotomach Quick Nomás Una cuestión de prueba Esto Se supone Que es lógico Que maneje Los cuatro núcleos Del procesador No tiene Alguna ocasión De que no Lo hacía A menos que se le indicara Entonces Te recomiendo Indicarle Que sean cuatro núcleos O dos O ocho Cuantos tengan Esto es Bueno Esto será Para otro Render Otro tipo De otro Tutorial Perdón Vamos a darle Ok Y vamos a ver Cómo Cómo Interpreta La escena Ok Perfecto Hay buena tonalidad Se reflejan Bien los cristales Perfecto Perfecto No puedo decir Mucho De mi material De metal Pero Se ve bien Bueno aquí Podemos cambiar Esto Pero no nos interesa Eso Nos interesa La escena En sí Es muy Gran el tamaño De De escena Y voy a cambiar El tamaño En el Current View Vamos a manejar Un tamaño Estándar Más que nada Por la proporción Aquí está Tenemos una proporción Correcta Tenemos el Boom Del muro Ya se mira bien Bueno Ya sabrán ponerle Árboles Vegetación Son X Bueno ya saben Esas cuestiones Ok Bueno Y Bueno aquí hay una Cuestión Creo que hay que cambiarle A todas las cámaras La Y la resolución Eso lo Vamos a ver Si se puede Directamente Desde Desde la animación Aquí como funciona Bueno Ahora vamos a ver Lo de animación La manera De funcionar De Querquitia Es crear Una nueva cámara El cual va a seguir La trayectoria Y va a situarse En la posición De cada cámara Ok No es Una cuestión automática De Que ahí luego Lo va a interpretar Y quién sabe Cómo lo va a hacer Simplemente No Simplemente va a crear Una nueva cámara Entonces para eso Nos vamos a ir A Tools Wild Truck Animation Este es Este es Animación Este Siendo como Recorrido virtual Y vamos a poner Animación Uno Y aquí es muy Muy importante La duración Y la cantidad De frames Es Vamos a hacer Un cálculo De cuánto Queremos De recorrido El recorrido Va a ser fluido No va a haber Como en SketchUp Que se va a detener Dos, tres segundos En cada escena Sino que aquí Va a trazar La línea Una línea Digamos Esta Esta línea La va a dividir En X cantidad De frames De acuerdo A la cantidad De tiempo Que nosotros Le destinemos Ok Ahora por ejemplo Si nos regresamos Al Modelo Modelo De SketchUp Voy a quitar esto Voy a ir Animación Voy a quitar La demora De escena Y la transición La vamos a hacer De dos segundos Vamos a reproducirlo Esto es Es una Nueve Es una Y ahí empieza La animación Y veamos Lo fluido Esto tiene Una demora De dos segundos Cada Cada cámara Entonces Si son nueve cámaras Son Dieciocho segundos Obviamente Ok Bueno Vamos a manejar En vez de Dieciocho Vamos a manejar Veinte Para que la duración Sea veinte segundos Entendiendo Que El ritmo La frecuencia De imágenes Va a ser A veinticuatro Cuadros Por segundo Es decir Para que se genere Un segundo De video Van a haber Veinticuatro Renders O los renders Que nosotros Le digamos Podemos partir Desde quince Renders Hasta la media De veinticuatro Y a la alta Va a ser De treinta Y pues ya Una cuestión De cinematografía Serán Los sesenta Frames Por segundo Esto Hay que tener Un poquito Cuidado Nosotros Tenemos que Calcular Primero Más o menos Cuanto Dura Cada render Suponiendo Por ejemplo Si son Veinte segundos Los multiplicamos Por los Veinticuatro Frames Van a ser Cuatrocientos Ocho Imágenes Que se van A generar Suponiendo Que el render Dura Dos minutos En teoría Bueno Son Novecientos Sesenta Minutos Lo dividimos Entre sesenta Son Dieciséis Horas de render Que van a ver Para poder Calcular El tiempo De renderizado En nuestra En nuestra En nuestro Recorrido Ok Bueno Entonces Como tenemos Unos Como veinte Voy a dejarlo A quince A quince Y le voy a aumentar Más segundos Para que No sea tan No sea tan Rápida La animación Vamos a ponerle Veinticinco Ahí está Y aquí En node Le vamos a agregar Las escenas Si queremos Que de la parte De la escena Uno Se vaya A la escena Dos Una velocidad Normal Podemos tener Varias Velocidades Suponiendo Que pasamos Por un muro De colindancia Que no hay Gran necesidad De De gastar Renderse En esa parte Bueno Ponemos Un Un Fast Un Very Fast Bueno Vamos a manejar Todos Este Normal Y así Nos vamos a ir Con este Cada escena Cinco Seis Seis Siete Ocho Y Suponiendo Por ejemplo Que no nos Como si dice No nos Satisface Como cambia De la escena De la Siete A la Ocho Nos satisface Que sea De la Siete A la Nueve Pues Le quitamos Una escena Y lo dejamos Del siete Al nueve O viceversa Podemos agarrar Que sea Del siete Al nueve Y del nueve Al ocho Como si estuviésemos Este Por ejemplo Aquí en el gestor Decenas Como si estuviésemos Este Manipulando Estas escenas Por ejemplo Aquí voy a cambiar El orden Lo voy a subir Entonces viene el siete Se va al nueve Y pasa al ocho otra vez Ok Más o menos Es similar Bueno Ya que tenemos Nuestra velocidad Nuestro tiempo designado Total Estamos Y la cantidad De ese Vamos a dar Ok Al hacer esto Nos va a crear Una nueva cámara Que tiene un simbolito De animación Con el nombre Que le pusimos Animación 1 Si nosotros Agarramos Le damos Clic derecho Y le damos Go to follow Go to Go to O Follow Lo que va a hacer Es hacer El recorrido De las cámaras Vemos que No es lineal Aquí estamos Aquí vemos Que Hace una curva De hecho Aquí creo que es un poquito Más abiertas Las curvas Entre cámaras Y va a pasar Entre cada cámara Haciendo una curva Muy grande Aquí podemos verificar Cómo se va A comportar El render Vaya No Más quiero ver Ahí un detallito Voy a pausar Y voy a Voy a observar Si hay errores Bueno Tuve Ahí Encontré Un detalle Con este Con el modelo Híjole Creo que no se va a poder Arreglar A menos que He querido otra cámara Este modelo No, no Este cubo Interfirió Con la Con la animación Bueno Yo creo que Ni hemos Ya Ahí sí Ya No puedo hacer mucho Podría Verlo manejado Desde Sketchup Cada cubo Haciendo Un material Distinto Para que aquí Lo reconozca Como un objeto Diferente Ya que Aquí manejamos Este Por Por objetos Por Por materiales Entonces Es un poquito Tedioso Bueno Ya tenemos Otra animación Otra manera De hacerla Digamos Más rápida Porque es tedioso Estar leando Clic Buscando escena Uno Clic Escena Dos Clic Escena Tres Escena Cuatro Lo que podemos hacer Es agarrar Seleccionar Todas nuestras escenas Aquí E irnos A través A Tools Work Throat Y Automáticamente Nos va a agregar Todas las escenas Y no hay necesidad De estar dándole Add No Buscando escena Es una manera más Para ahorrar tiempo Si solamente son dos cámaras O tres cámaras Bueno Se podrá hacer manual Si acaso Aquí estamos Vamos a ponerle Animación 2 Vamos a ponerle Los mismos Veinte segundos No son veinticinco Si no me equivoco Y son quince frames Por segundo Le vamos a dar ok Y aquí tengo La animación 2 Aquí es con El icono de cámara Y aquí es con El icono de Video Un carrete de video Bueno Ahora como Vamos a renderizar Y nos vamos a ir Aquí a Start Render Como tenemos Visualizada La cámara De Del current view Nos pone en cámara Current view Pero aquí Le vamos a cambiar Y podemos seleccionar Escena 1 2 3 Pero si nos vamos Más abajo Podemos encontrar Las cámaras Por así decirlo De las animaciones De las cámaras Animadas Entonces voy a ponerle Escena 2 Animación 2 Voy a cambiarle La resolución Voy a ponerle 800 por 600 Para que sea Más rápido Y le voy a cambiar A este Realmente bajo Voy a hacer una prueba Primero Perdón Voy a hacer una prueba Quiero ver Qué tan Qué tanta calidad Tiene No es fatal No creo que Nos vamos Con la foto Más quick Y por aquí Aparece El tiempo Estamos Alrededor De los 6 segundos Más o menos Más o menos Quiero verlo Desde acá Ok Tiene buen tamaño Y tiene buena calidad Bueno Ok Entonces Prosigamos Hacer el recorrido Vamos a ir a Animación Si tenemos Lesinado Vamos a cambiar El tamaño Vamos a ponerle Vamos a hacer Exagerar No Perdón Un 800 por 600 Y un Low Estamos Y le vamos a dar Ok Y en ese momento Nos va a decir Dónde queremos Guardar Los 400 500 500 Imágenes 500 Renders En formato JPG PNG BMP GIF Bueno Formato que nosotros Queremos Vamos a crear Una nueva carpeta Y esta se va a llamar Frames Y en esta carpeta La vamos a poner Animación Casa Que aquí Tea Bueno En formato JPG Bueno Ya será Cuestión de cada uno Desconozco Si maneja El mapa De transparencia Del PNG Habría que Probarlo Por ejemplo Si quisiéramos Hacer un Fotomontaje Entonces Este Esto nos Serviría Bastante No Fotomontaje Un videomontaje Perdón Bueno Pero en este caso Hacer con JPG Para aprovechar El entorno Con el HDRI Que se Que se puso Vamos a ver Ok Bueno Nos excedimos De los 20 A 20 Minutos Y En lo que Termina Esto Concluida La segunda Parte Regreso En un momento Más Con la tercera Parte D No 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 No